Buenos días, buenas noches, lectores de tunota.com. Es un placer y un honor para nosotros estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Keisha Rees y hoy venimos con una entrevista de primer nivel. Hoy traemos a un personaje hondureño, un joven hondureño que ha trascendido fronteras y que además de eso hace cosas importantísimas por el país y está poniendo su granito de arena en nuestro país. Déjenme presentarles a Daniel Vigil. Daniel, mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes Keisha, muchísimas gracias por esa linda introducción. La verdad que estoy muy emocionado de estar aquí con vos hoy y contarle un poco al público y a las personas que los leen y los escuchan, ustedes en tu nota todas las semanas, un poquito de quién soy. Así es, nuestro fin con esta entrevista es dar a conocer a la gente del país y fuera del país que hay personas valiosas, hay personas valiosas en nuestro país, hay personas que están haciendo cosas extraordinarias y que en medio de esta situación caótica que está viviendo el país, pues también hay cosas positivas y las cosas positivas también hay que decirlas. Daniel, vamos a comenzar un poco con tu vida personal. Tal vez nos comentas dónde hiciste tus estudios. Sí, claro, con todo el gusto del mundo y orgullo. Bueno, yo me gradué, ¿te interesa también mi secundaria o solo la universidad? También, también. Súper, entonces, bueno, yo me gradué de la escuela americana en el 2016 de la secundaria y me fui a estudiar a la Universidad de Loyola en Nueva Orleans ese mismo año. Me acabo de graduar ahorita, este mayo pasado, el 2020, y pues estudié, en Loyola estudié Economía y Finanzas. Es una licenciatura básicamente de Administración de Empresas, pero la especialidad o subespecialidad, ¿verdad?, que le dicen aquí, es en Economía y Finanzas. Wow. ¿Alguna anécdota que tengas que compartir con nosotros de ese proceso de estudio fuera del país? Pues, bueno, podrían ser un montón de anécdotas en realidad, pero si hay algo mencionar, creo yo es que me gusta decirle a la gente que ciertamente ir a estudiar extranjero para cualquier persona es una experiencia importantísima. O sea, nadie que esté en el extranjero no va a venir diciendo como wow, fue increíble. Pero en mi caso personal, además de que fue una experiencia pues súper reveladora, de bastante conocimiento y todo lo demás, para mí fue una experiencia que me ayudó a entender inclusive quién era yo. O sea, como que estudiar donde yo estudié, no solo como me enseñó cosas nuevas, sino como me ayudó a conocerme a mí mismo y a conocer un montón de cosas que me gustaban, que no me gustaban, que no tenía claras. Y eso se lo debo mucho a que la Universidad de Loyola es una universidad jesuita y los jesuitas son, bueno, son una, o sea, es una, como un sector de la iglesia católica, un grupo de la iglesia católica y ellos son conocidos por ser muy reflexivos, muy filosóficos. Y la manera de enseñar que tiene Loyola, en verdad, es bien reflexivo. O sea, ellos empujan a que vos reflexiones constantemente. Entonces eso me ayudó bastante. Y eso que no te imponen la religión, o sea, no es que, o sea, es una universidad en teoría, o sea, laica desde el punto de vista que no estamos obligados a ir a misa, no, no, sino que solo es la manera que enseñan el currículum y obviamente ciertas interacciones que uno tiene con los mismos jesuitas, que a veces uno puede tener una clase con ellos, sea de historia, sea de filosofía. En verdad que eso para mí fue algo que le debo a mi universidad para toda la vida. Increíble. Algo que extrañaste durante estuviste fuera del país, asumo que fueron un poco de años. ¿Qué fue lo que más extrañaste en ese proceso de aprendizaje? Bueno, fueron cuatro años totales. Tenía la bendición y la oportunidad de poder venir todos los veranos y todas las navidades a visitar a mi familia, con la excepción del último verano donde hice una pasantía laboral en los Estados Unidos, me quedé haciendo una pasantía en Boston. Pero igual uno extraña, uno extraña muchas cosas en ese tiempo que está allá y particularmente ese último año que no vine casi todo un año, ¿verdad? Creo que lo que más extrañaba es a la gente. Eso es lo irreemplazable de esta vida, es la gente. O sea, la gente siempre, mis amigos dicen, ah, que la comida, que los sambos, la gente, hey, todos mis amigos llevan sus bolsones llenos de sambos, llenos de quesillos. Tengo un amigo que le encanta un quesillo específico y siempre lo lleva. Nunca, nunca me llevé nada. Es increíble, nunca me llevé sambos, nunca me llevé quesillos, roquillas, nada. Y obviamente me gustan. Lo que más extrañaba era la gente, pues, mis amigos, mi familia y, no sé, la gente hondureña. O sea, en serio, como que hay una calidez de la gente de este país que uno extraña, pues, que uno se siente cómodo donde sea que va, pues. Entonces, eso particularmente extrañaba. Hay una frialdad en los Estados Unidos, en Europa pasa lo mismo, ¿verdad? Que uno le hace extrañar a su país bastante. El calorcito humano de los hondureños, ¿cierto? Sí, sí, de los latinos quisiera decir yo, porque la verdad es que tuve la oportunidad de conocer muchos amigos míos que hice de diferentes países de Latinoamérica donde uno encuentra como su hogar, lo encuentran esas personas. ¿Verdad? Ser amigos de Panamá, de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, que se parece un montón a nosotros, y hasta sudamericanos. Y, pues, la verdad es que la cultura en general latina tenemos eso, pues. Somos bien cálidos. Y ahí uno encuentra un poco el reemplazo de nuestro país, pero no termina de ser lo mismo, pues. Y si algo quizás es el café. Se me ha olvidado totalmente. El café allá no sirve, el de acá es lo máximo. Y yo soy de tomarme dos sasas de café todos los días. Bueno, me tocó acostumbrarme a tomarme el café allá, pero ahora, gracias a Dios, estamos de regreso tomando el café buenísimo de acá. ¿Y qué fue una de esas cosas que te motivó a regresar al país, a poner ese granito de arena? Ya que muchos hondureños, por ciertas circunstancias, oportunidades de trabajo, y su desempeño, obviamente, deciden mover su vida completamente a otro país. ¿Qué movió Daniel Vigil para regresar a Honduras y poner su granito de arena? Bueno, en verdad que voy a ser honesto que nunca, o sea, no siempre fue clara la respuesta para mí. A un inicio, y posiblemente antes de iniciar la universidad, yo me visualizaba viviendo en los Estados Unidos, posiblemente no toda mi vida, pero sí una gran cantidad de tiempo. Pues, sacarle provecho a los estudios, las oportunidades que hay allá, que la verdad que son muchísimas. Fue ya en el final de mi carrera, en el, diría, último año y medio, donde eso cambió. Y la razón es que, así como muchas personas tienen que irse del país por necesidad, ¿verdad? Yo me sentí que yo estaba en el polo opuesto. Yo no tenía necesidad de irme del país. Si algo, yo tenía el privilegio de poderme quedar. Y sabía de que si yo regresaba a Honduras, en verdad, como eso no me iba a afectar a mí. Pues, como, muchas personas, y por eso yo no critico a las personas que se van, porque hay muchas personas que balancean, pero obviamente aman su país, lo dicen. En Nueva Orleans, particularmente, es donde más hondureños hay que se han ido del país. Pues, está la comunidad de hondureños más grande fuera de Honduras. Y yo tuve la oportunidad de hablar con muchos hondureños. Y siempre le dicen a uno que estén en Honduras, pues. Y quisieran regresar, pero, o sea, el país, pues, no tiene las condiciones para ello. Y mi caso era al revés. Yo sabía que yo no tenía ese factor en mi plato. Yo podía venir aquí y vivir una vida tranquila, pero no venía aquí, no vengo aquí porque quiero vivir una vida tranquila. Si algo, gracias a que tengo ese privilegio, que reconozco que es un privilegio, puedo dedicar mi tiempo también a otras cosas. O sea, puedo venir aquí y tratar de contribuir. Entonces, al final fue, verdad, sabiendo y conociendo ese privilegio, fue como una obligación. Yo sentí una obligación de venir. Sentir la obligación, no solo una obligación así forzosa. Sentí la convicción. Obviamente amo estar aquí. No solo fue una decisión de moral, fue una decisión también de amor. Pues yo amo a mi país. Pero nace, definitivamente, no puedo mentir, que nace de conocer el privilegio. O sea, y por eso mismo, aunque yo tomé la decisión de venirme pudiéndome quedar, yo no critico a otros hondureños que se van. Porque entiendo completamente que tienen más de una razón para irse. Entonces, por eso los que tenemos el privilegio, sí tenemos que quedarnos y tratar de hacer algo al respecto. ¿Alguna anécdota que recuerdes de cuando estuviste con la comunidad hondureña? ¿Qué es lo que más recordás de esas personas que estuvieron con vos, que comentaron, los hondureños que están allá? Obviamente, esa conexión que hay entre, entre, de hondureño a hondureño, digamoslo así. Bueno, mira, yo tuve, gracias a Dios, tuve una oportunidad bien bonita, que fue, yo me involucré en una asociación que se llama la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Universidad. Es una asociación que se dedica a que todos los estudiantes internacionales mantengan su identidad, y no solo mantengan su identidad, sino que como que le compartan su identidad al resto de la universidad. Entonces, es bien importante para la universidad que esta asociación prospere, tenga eventos. Y tuve la oportunidad de ser vicepresidente y luego presidir esta asociación. Entonces, en esto, en esta asociación, además de conocer a los internacionales de la universidad, uno, uno se relaciona con muchas personas de fuera de la universidad que son de diferentes culturas. Y como también hay tanto hondureño en Nueva Orleans, que pues tuve la oportunidad a través de la asociación de conocer muchos. Una, hay una experiencia que para mí es particular, ¿verdad? La más bonita de todas. Es unas, unas señoras, me acuerdo aún clarito, que una de mis amigas, ella es de Haití, me habla y me dice, mira, para el próximo evento que vamos a hacer, el dinero que recolectemos, yo creo que ya tengo a las, al beneficiario, a las beneficiarias. Ajá, le digo, ¿quiénes son? Me dice, mira, son unas mujeres que ellas son inmigrantes y a lo que se dedican, o sea, además de ser inmigrantes y tratar de salir adelante, ¿verdad? Ellas tienen como una, como asociación que recolectan dinero y cuando vienen nuevos inmigrantes que vienen completamente en cero, esta como asociación, como las abraza, les da fondos de inicio, les da tal vez hospedaje, o sea, son mismos inmigrantes que son personas de muy bajos recursos, pero que ya no están con la inestabilidad que acaban de llegar, que acogen a estos nuevos inmigrantes que, pues, definitivamente vienen con nada. Entonces, claro, hey, claro que sí, le digo, conozcámoslas. Y me acuerdo clarito, no sé por qué, no, no se me vino a la cabeza, probablemente van a ser hondureñas, solo, pues, en el curso del día a día, cuando llegan las, las, las señoras, y me acuerdo, estamos en la oficina, y, y, y yo les veo, y, desde que las veo, digo, estas son hondureñas, digo yo. Y ya me empiezan a hablar, y claro, son hondureñas. Y entonces empezamos a hablar, y pues yo alegre de estar hablando, y es contándome de todo lo que hacen, y yo conmovido porque uno siente que uno ayuda, y uno se siente a veces, obviamente que no hace suficiente, pero no se siente bien, pues. Y uno está escuchando a estas personas que son de bajos recursos, de necesidad, ya que no tienen un empleo fijo, que tienen doscientas mil excusas para no ayudar, porque se tienen que ayudar a ellas mismas primero, y ellas hacen esto. Y bueno, conociéndolas, me acuerdo que me contaban que hacían pupusas, entonces ya la, cuando no me van a hacer pupusas, les digo yo que, y nosotros hemos venido con un amigo salvadoreño que no iban a hacer pupusas. Bueno, al final, hicimos un pequeño vínculo, las logramos apoyar, pero, lo bonito de esa experiencia, es que, me ayudó a entender de que, al final del día, como que nosotros somos, o sea, el ser humano es bueno, pues, por naturaleza. O sea, y el que se hace malo es porque, porque se desvía. O sea, el camino recto es ser bueno, pues, no es que es malo y nos desviamos a ser buenos. O sea, porque esta gente, como te digo, como, ellas no, no tenían por qué hacer estas cosas. O sea, si algo es el deber, como de los que tenemos un privilegio, pues, y ellas tienen que, tal vez no, no se deberían dedicar a esto y lo hacían. Entonces, como que para mí eso fue, fue como un poco shock. Y desde entonces, como me involucraste un poquito más en tratar de ayudar a la misma comunidad en Nueva Orleans, porque, siendo sincero, como yo siempre me dedicaba, ah, Honduras, Honduras, Honduras. pero nunca me metí al rollo de Nueva Orleans, pues, aunque no es mi casa, pero era mi nueva casa. Entonces, bueno, pues, esa experiencia, conocer a esas dos mujeres, creo que fue una de las cosas más bonitas. Ya de regreso en el país, Daniel, ¿cómo comenzó esa iniciativa del Milenio HM? Esa plataforma que le da una voz a los jóvenes y que los empodera. Sí, bueno, mira, esa plataforma la fundó uno de mis mejores amigos. Y es una historia bien bonita también. Yo tengo un muy buen amigo mío, se llama Juan Pablo Sabión. Él es el fundador original del Milenio. Y a eso de, vamos a ver, dos mil, dos mil dieciocho. Dos mil dieciocho, sí, creo, dos mil dieciocho, correcto. A eso del dos mil dieciocho él se le ocurre esta idea. Pero, antes de entrar a la idea de dónde nace la inspiración. Bueno, en el dos mil diecisiete fueron las elecciones generales últimas en donde pues nuestro presidente se reeligió y eso desató, además de la reelección, el cómo se manejó el sistema de resultados que obviamente fue algo absurdo, claros índices de que fueron fraude, de que las cosas se manejaron pésimamente. Pero olvidémonos de que si yo pienso que fue o no fue. El tema es que cómo se manejó todo, la perspectiva de cómo se manejó generó el rechazo de la gente y generó un caos social. o sea, hubieron protestas, hubieron manifestaciones, hasta las personas que no protestaron desde ese entonces se han sentido como que ese rechazo como hacia la democracia, como uno se siente como que no confía en las instituciones desde ese entonces. fue un momento bien importante. La gente a veces solo piensa como, ah, si hubieron manifestaciones, pero desde ese entonces uno siente la falta de credibilidad que hay como en las instituciones, ¿verdad? Entonces, me acuerdo de que en ese diciembre yo ya era un joven que me gustaba escribir, que me gustaba opinar, yo empecé a escribir en Facebook, así como un montón, ¿verdad? Que escribimos en Facebook, que esto, que lo otro. Y él igual, Juan Pablo igual, ah, que esto y que lo otro. Bueno, mire, un poquito después ya viene el verano y él publica un artículo en el Heraldo y yo publico un artículo en la tribuna. Y, y bueno, es una oportunidad para un joven en aquel entonces de 20 años, increíble, ¿verdad? Publicar en un artículo de, de, de un periódico. Bueno, me acuerdo que como a las dos semanas él me habla, mira, vigilme, dicen, estoy empezando una nueva plataforma para escribir artículos, quiero que escribas un artículo. Y en eso, en lo que él me está hablando, él me explica que su deseo es inspirado de esos posts de Facebook e inspirado de que él había publicado en el Heraldo. Dice, yo quiero que otros jóvenes publiquen, dice, o sea, primero yo quiero que nos salgamos de Facebook las publicaciones, no tanto porque sea un mal lugar, sino que, que hay un lugar específico que la gente sepa como, yo me voy a meter aquí, aquí voy a encontrar artículos, porque Facebook solo se limita a mis amigos, tus amigos, y así. Y luego dice, me inspiro aún más ahora que publico en el Heraldo y que yo digo, hey, yo tengo esta oportunidad, yo quiero que otros lo tengan, tal vez no todos vamos a publicar en los diarios, pero hey, aquí hay un nuevo espacio, algo alternativo y puedes publicar aquí, porque aquí cualquiera puede publicar. Y a mí me parece una idea fenomenal, entonces yo ahí de un solo le digo, mira Juan Pablo, yo no solo quiero escribir un artículo, yo quiero ser parte del milenio. Y entonces ahí comienza el trabajo que hacemos juntos, nuestra amistad empieza a florecer, desde entonces somos mejores amigos, y el milenio evolucionó de ser una página web donde solo se publicaban artículos a ser una plataforma, o sea, a ser un punto de convergencia para los jóvenes, más allá de solo escribir artículos, o sea, un punto donde el joven se expresa, donde el joven puede hablar, donde tenemos podcast, donde tenemos en vivo, donde tenemos foros, donde invitamos tomadores de decisiones, hemos tenido la oportunidad, donde invitamos gente influyente, pero más que todo, lo más importante es donde el joven se proyecta, porque para nosotros esto no es un, el punto no es traer al adulto y que el adulto nos hable y nos enseñe, no es que el joven se canalice para afuera, tenga un megáfono, ¿verdad? Entonces, bueno, poco a poco he ido evolucionando, y me gusta recalcar y cuento la historia de un inicio, porque el milenio empezó siendo tal cosa, y hoy en día no es eso, y evolucionamos, y al final esa evolución se da porque es hasta que uno se involucra en proyectos de este tipo o de cualquier tipo que uno se va dando cuenta de cuáles son los otros problemas que hay. Juan Pablo se dio cuenta hace dos años y medio que había un problema de que los jóvenes no escribían, ok, ese era el problema que sabíamos entonces, pero fue hasta que nos involucramos y evolucionamos el proyecto y nos dimos cuenta, hey, tampoco hay foros de jóvenes, hey, tampoco hay una página que se dedique a tratar de educar a la gente sobre las elecciones, sobre cuáles son tal dato o tal otro dato, o sobre educar a los jóvenes de por qué tal ley es mala o por qué tal ley es buena, o qué es lo que está pasando en tu ingreso o poder ejecutivo, como nos fuimos dando cuenta de todos estos problemas y vacíos que hay en nuestra democracia y aquí es donde hago la historia, entonces un día nos damos cuenta, hey, en el 2018 no habíamos dicho que lo que pasó es que como que dejamos de confiar, ¿verdad? Y no crees que nosotros al final lo que estamos haciendo es tratando de recuperar esto, o sea, nuestro proyecto de eso se trata al final, o sea, si algo la misión o la visión más importante no es que los jóvenes escriban o se empoderen, no es cómo recuperamos de que la gente confíe en su país y confíe en las instituciones, porque el problema es que cuando no hay confianza no se hace nada y solo hay sí mismo y solo se destruye, entonces tratar de construir en verdad es como un salto de fe, ¿verdad? En un salto de fe en lo que viene en el futuro, pero para ello hay que inculcar la confianza, entonces al final como nos encontramos dos años y medio después en un punto donde decimos como pucha, todo ha valido la pena, todo ha hecho sentido y si estamos tratando de solucionar el problema que nos inspiró hace dos años y medio, empezar a escribir, empezar a hablar, empezar a decir a los jóvenes eso estuvo mal, como interesate, entonces estamos muy felices por eso, porque estamos viendo ese impacto hoy en día, estamos viendo como los jóvenes más que nunca están involucrándose, están preguntando, están opinando y nos gusta decir de que por lo menos hasta un cierto grado hemos sido influyentes en que eso sea un, o sea, que eso se produzca. Daniel, hablando de ese tema político, ¿Daniel Vigil tiene algún interés por la política? O sea, ¿participar como candidato o precandidato en algún momento en nuestro país? Claro que sí, definitivamente. Antes de, antes de alargar la contestación, solo quiero decir que hablando de confianza, una cosa que siempre hablamos con Juan Pablo y hablamos con todos los de milenios, que detestamos como la generación arriba de nosotros, muchas personas les preguntan, ¿y usted quiere ser presidente? Uy, no, eso va, vamos a ver, Dios dirá, o el tiempo dirá, hey, queremos generar confianza, seamos honestos, seamos francos, o sea, el otro día tuiteé quien lidera con franqueza y ha seguido con confianza, o sea, no te puedo decir ahorita, no, es mentira, después en cuatro o ocho años me ves ahí en una papeleta, ¿verdad? No, obviamente, obviamente, amo la política, la política es la profesión para mejorar vidas, o es una de las profesiones para mejorar vidas, todo desde hace dos años y medio que mi vida cambió porque empecé a trabajar en el milenio y a colaborar en el milenio y y que mi amor por Honduras se como cambió de perspectiva, ¿verdad? Porque ya no era solo un amor platónico de que, ay, amo mi país y que, no, fue más como quiero hacer algo por mi país, eso fue hace dos años y medio, no te puedo decir que fue hace diez, ¿verdad? Me di cuenta de que podemos hacer miles de cosas, Kecha, o sea, podemos, podemos ser empresarios buenos, que generamos empleo, que hacemos responsabilidad social, podemos ser profesores, hey, ser un profesor, nunca hablamos de los profesores, qué trabajo más digno y hermoso, podemos ser doctores, salvar vidas, ahorita lo hemos visto, todo lo que hacen por la sociedad, cuántas vidas de doctores se han perdido, inclusive, aún así, siguen ellos yendo, podemos ser periodistas y traerle la verdad y los hechos y los datos a las personas todos los días, inclusive arriesgar sus vidas también los periodistas, podemos ser lo que se te ocurra, pero nadie en este país puede hacer los cambios que un político puede hacer, así como nadie en este país puede hacer los daños que un político puede hacer, y esa premisa, ese pensamiento hace dos años y medio se nos ocurrió y en estos dos años nuestras experiencias e interacciones con personas solo nos lo ha confirmado, inclusive personas, adultos ya, con las que ahora son como mentores que nos dicen yo hubiese querido saber eso hace 15 años, me hubiese involucrado, porque se dan cuenta de que hey, han sido personas buenísimas, que han creado impacto, que han mejorado vidas, pero que su impacto no se compara al impacto de un tomador de decisión político, entonces el tema de involucrarme en política no solo es un tema de que si me gusta o de que si me siento cómodo en el ámbito público, es que si yo lo que quiero y mi sueño y mi pasión es ver como mejor la vida de los hondureños y ya lo estoy tratando de hacer a través de mis proyectos, nunca voy a tener el mismo impacto si solo me quedo en mis proyectos, el escenario más alto es la política, ¿verdad? Entonces no hay otra opción más que buscarla. ¿Cuál es esa propuesta? Estamos hablando de cambios y estamos viendo también que esos cambios como decís van dando su fruto aunque sea a largo plazo pero van dando su fruto pero ya en un ámbito político que Daniel Vigil sea una persona un político que toma decisiones ¿cuáles son las propuestas que Daniel Vigil tiene para hacer esos cambios? ¿Cuáles son los cambios que la juventud puede esperar de Daniel Vigil? Bueno, primero quiero decir que tengo 23 años entonces tengo mucho que aprender antes de que sea político para tener una propuesta más consolidada pero en mi tiempo lo que he aprendido son un par de cosas fundamentales bueno, primero en Honduras tenemos un serio problema de sostenibilidad hay un libro que se llama Build to Last Construye para que dure en Honduras no hacemos eso en Honduras invertimos al corto plazo no invertimos a largo plazo no tenemos una visión 30 años adelante 50 años adelante y eso se ve en todo desde desde el diseño de ciudades hasta hasta los proyectos y programas pues en salud en educación en todo ¿verdad? inclusive lo que acaba de pasar con los huracanes uno ve pues el impacto o sea no se han no se han hecho las no se han tomado las decisiones de impacto sostenible para que no ocurran estos daños de hoy en día y eso es lo que se ocupa hacer hoy en día también ¿verdad? o sea si queremos evitar futuras catástrofes no va no va a funcionar una reacción ¿verdad? algo que solo un muro de contención vamos a decirle vamos a usar la metáfora vamos a ocupar venir y construir cimientos desde cero o sea ahora alguien me puede decir oye Daniel ¿qué se tiene que hacer? o sea en el caso ponerle de contener huracanes en el caso de diseñar ciudades ey mira yo no esa no es mi área de expertise se busca a las personas que saben de estos temas y se les dice ocupa un proyecto a 30 años ahora ¿cuál es el problema Keisha? que eso no es vendible porque eso no se ve mira en la ciudad Tegucigalpa en el distrito central aquí hemos visto cantidad de proyectos en los últimos 4 años 8 años un montón de proyectos buenos pero te lo digo hay un libro muy bonito otro libro que es uno de mis favoritos se llama la economía en una lección la economía en una lección dice que no hay nada más frecuente que ver puentes que se construyen donde no se necesita un puente o donde hay una solución que no tiene que ser un puente ¿a qué me refiero? en 8 años se han construido aquí cualquier cantidad de proyectos la pregunta es ¿son esos proyectos relevantes en 20 años o no lo son? o sea o son proyectos que solo mitigan el tráfico para los próximos 5 años 10 años 10 años es un periodo bien poco corto de tiempo o sea en 10 años yo tengo 33 años como me queda una vida por delante esa es la pregunta porque mucha gente yo entiendo y no estoy tratando de criticar el problema de eso mucha gente es como ay hicieron un proyecto y lo criticás no 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 pero es que ¿de qué me sirve si en 5 años otro alcalde tiene que hacer un nuevo puente o un nuevo túnel porque no se da abasto? o sea esa es la pregunta ¿se están haciendo los proyectos pensando en Tegucigalpa como hay abuela en el 2030 2040 2050 porque si no este libro lo que te dice que se llama Economía en una elección es que o sea vos estás perdiendo la oportunidad de esos fondos hoy en día o sea estás invirtiendo digamos 10 millones de dólares que se pudieran haber usado para otra cosa y que de todos modos en 5 años vas a tener que invertir otros 10 millones de dólares entonces no es eficiente entonces volviendo al tema fundamental que es la sostenibilidad eso es lo lo primordial tenemos que ser sostenibles en todo y si creemos que en la sostenibilidad empezamos por el ámbito y el sector más importante de todos en la sostenibilidad y es la educación la gente habla de la educación de un tema como de una forma romántica hay que invertir en la educación o sea invertir en la educación significa es un cambio como de de un montón de cosas desde la estructura de cómo se imparten clases desde un inicio hasta un final o sea cambiar los programas capacitar a los maestros invertir en los maestros al final del día el que da la clase es el maestro entonces cómo se le capacita cómo se le mejora para que esté mejor reparado para impartir clases hey infraestructura tecnología para todas estas cosas nos estamos quedando atrás cada día en todas esas cosas entonces todo eso es vuelve al tema de la sostenibilidad o sea hablamos ahorita de la pandemia hablamos ahorita de los huracanes y se habla de un montón de cosas se habla de que se han dañado los bordos que el sistema de salud es pésimo se habla de todo esto pero el daño más grande que tenemos ahorita es la educación porque cuántos niños están perdiendo clases y ese efecto se va a ver en 10 15 años así es entonces empecemos por ahí la sostenibilidad y va a ser relevante quiera ser político en 4, 8, 12, 16 años porque no se le da prioridad porque como te digo no venden los proyectos a largo plazo solo venden lo que uno ve con los ojos y eso tiene que ser hoy entonces es complicado y quizás lo otro que ya es para mí es fundamental la participación de todo de todo mundo o sea lo que crea una institucionalidad fuerte estado de derecho sólido que el estado de derecho es uno de los indicadores más débiles en Honduras es es la confianza como habíamos hablado en las instituciones en quienes te representan pero parte de eso requiere la participación de las personas uno no confía a ciegas en un representante como lo haya puesto ahí o sea vos me puedes mandar ahorita que se va a hacer un mandado vos sos mi representante a hacer un mandado vos te vas a ir al súper yo puedo vos me puedes dar la lista del súper todo hey escrito y aún así estando en el súper me vas a llamar hey ¿cómo vas? no se te olvide tal cosa y no es que desconfíes de mí ya confiaste en mí mandándote mandándome me diste tu dinero me diste la lista vos te querés involucrar todos nos queríamos involucrar entonces hay que encontrar manera de que los ciudadanos participemos más en las tomas de decisiones o en los o en los propósitos en los proyectos en los planes que hay aquí todo se quiere tomar unilateralmente yo tomo la decisión y listo y nos fuimos un montón de las protestas y manifestaciones que se dan en diferentes partes del país es eso que la gente siente como pucha hicieron tal proyecto y ni nos vinieron a preguntar que qué nos parecía verdad o sea hay que hay que darle participación a la gente porque hasta que la gente participa se da cuenta de todos los problemas que hay de todos los impases que hay y hay muchas veces la gente por no conocer de cerca juzga y dice uy hicieron ah pero cuando ya estás adentro te vas mira ya veo por qué hicieron esto porque hicieron esto porque hay un problema porque no se puede hacer esto o hay una ley o eso la participación mira la solución exacta no me la sé pero estoy seguro que se pueden encontrar maneras de que participemos más los ciudadanos y cuando participemos más vamos a amar más el país vamos a estar más interesados en su éxito y para terminar esto no no hay que visualizarlo como una visión macro de país esto involucrarse empieza con comunidades o sea cuando yo te hablo de involucrarse no es que mira Daniel Vigil como ciudadano que no es o sea que solo es un ciudadano común y corriente va a tomar decisiones de políticas públicas no para eso están los diputados y están sus asesores es hey cómo hacer que las comunidades se fortalezcan desde los patronatos en Honduras tenemos el sistema patronato cómo fortaleces eso cómo mejoras eso vivimos en colonias cuántos de nosotros estamos involucrados en nuestras colonias yo mismo he fracasado en eso aquí vivo mi colonia yo no estoy involucrado hay un patronato hay un jefe de la colonia involucrarnos en eso porque uno empieza a mejorar las cosas de cerca uno no se puede comer de un bocado a la gente uno primero mejora lo que está a su alrededor y después va mejorando el círculo y lo va ampliando y lo va ampliando hasta que si ahí ya hablamos de todo el territorio pero vos empezás mejorando lo que está cerca de tu familia tus amigos tu comunidad tu colonia y ahí sucesivamente hasta llegar a todo el país Daniel ¿cuál es como economista joven que quiere cambiar el país ¿cuál es su opinión respecto a que el gabinete de gobierno económico en los últimos años no está siendo liderado por economistas? lo hemos visto que en los últimos en los últimos años que por ejemplo finanzas ha estado a la cabeza de finanzas han estado personas que en realidad no conocen de temas financieros o económicos ¿cuál es su opinión al respecto? mira más que y esta pregunta ya la había escuchado una vez un amigo la hizo en otro lugar más que contestarte directamente sobre ese gabinete específico te voy a contestar sobre una inconsistencia que hemos encontrado en el sistema en general y es que esto no solo se da en el gabinete económico sino que yo creo que hemos visto muchas quejas de que eso se da en toda la administración pública así es empiezo con una cosa si hay mucha gente capaz que tal vez su área específica no es ponerle vamos a hablar de educación tal vez no son un profesor pero tenés especialidades o tenés experiencia en el área y pudieses liderarla y hay gente capaz que es muy buena en gestión admin gracias 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 no Hola Aquí sigo Se trabó, ¿verdad? Sí A ver, seguimos, Dani Bueno, seguimos Espero que no afecte eso El recording, pero Bueno, te decía Yo creo que Primero, como te decía Hay mucha gente que tal vez no tiene La especialidad en el área Pero tiene capacidad de gestión Y es cierto, eso es una excusa que se usa Y hay razón Pero primero hay que hablar de un tema de mensaje En Honduras Ya se ha criticado por Ya varios años en esto Entonces ya desde un punto de vista de mensaje Aunque vos tengas una persona Que es un gran líder Ey, que te pueden salir 200 personas Diciendo, es un gran líder Crea equipos buenos Tal vez él no sabe ponerle de educación Pero genera equipos buenos Va a poner a las personas correctas Va a conseguir a los profesores Expertos en educar Pero hay un problema Vos estás viendo Que se está criticando De que la cabeza No tenga especialidad en el área Y que eso genera rechazo Que eso genera desconfianza Por más profesional que sea esta persona Por el mensaje Por el tema de comunicación No lo puedes hacer Ahí es donde a mí me molesta Porque yo me pongo a pensar Como que a veces casi como adrede Quieren generar desconfianza Aunque tenés buenas razones Mira, te lo digo Como que En el caso de Operación Frijol No hemos hablado del tema Operación Frijol es una organización altruista Que lo que más hacemos es marketing Yo no tengo experiencia en marketing Pero todo mi equipo es de marketing Y somos grandes mercadólogos Nos mercadeamos bien nuestro O sea, nuestro contenido Te entiendo Pero en el caso del gobierno Hay un tema de mensaje importante Uno le quiere mandar confianza a la gente Este Generar confianza Es una Tiene que ser unas prioridades Del actual gobierno Y de cualquier gobierno Tienes que hacerlo Por lo menos por eso Ahora, ya en un segundo plano En Honduras hay mucha gente capacitada Para cualquiera de estos roles Y lo que ocurre es que Por más capacitados Que estén muchos de ellos Y muy inteligentes A veces lo que ocurre es que Se le da a las personas Que son afines ¿Verdad? Y eso también es malo Para un mensaje Eso también manda un mal mensaje Eso genera Volvemos al tema Rechazo Entonces aquí no es así Estas personas Tienen capacidad Necesariamente Es El mensaje Que se le da a la población Si vos venís Tras una persona independiente Que no es afín Al mismo partido político Que tiene experiencia En esa área específica Pues generas confianza La gente dice Él me va a liderar bien En esa secretaría Esa persona Va a generar Buenas propuestas Buenas políticas públicas Va a generar confianza Entonces En el caso de Honduras En este momento Ese tema Es un tema Es un tema de confianza Es un tema De credibilidad No va a cambiar Falta un año No Eso no se va a cambiar Pero para el próximo gobierno Va a ser importante Que lo hagan Porque El problema es Que el clientelismo Político Es un mal Que existe en Honduras Previo a este gobierno Y seguirá existiendo Hasta que se le ponga un par Y el clientelismo Político Es más grave No en esas posiciones De alta envergadura Es más problemática En posiciones medias Y en posiciones bajas Donde Inclusive Hay muchas personas Que reciben puestos Y reciben Posiciones En entes del gobierno Que no hacen nada Que son activistas Esa gente Es aún peor Porque por lo menos El secretario de Estado Yo sé que trabaja Y lo podemos criticarle Podemos decir Lo que queramos Pero los secretarios de Estado Claro que trabajan Pero hay personas Que tal vez no se ganan 100.000 lempiras Sino que se están ganando El salario mínimo De 10.000 Pero que no hacen nada ¿Verdad? Y suma eso Y eso es un gasto público Que es innecesario Pero son activistas Que se les prometen puestos Que se les dicen Mira vos nos vas a apoyar Eso está Eso es aún más grave Eso es aún más grave Porque tenemos Nuestro gasto público Y básicamente No tenemos espacio ¿Verdad? Ahí hay un montón De ese espacio Que se puede hacer Entonces para mí Es más como Hacer énfasis en eso Y eso se encuentra Como te digo En toda la administración pública Es supuesto Así como Hey Hay mucha gente capacitada En el gobierno Central Hay muchísimas personas Capacitadas Que tal vez Yo no voy a Comulgar con ellos Su partido Hay unos que no son Afines al partido Nacional En este caso Pero Pero No podemos También ser Cínicos Y decir Que toda la gente Que traje al gobierno Porque eso también Solo genera división En el país Hay mucha gente Que no debería estar ahí Pero hay mucha gente Que sí está bien Que está ahí Son personas profesionales Como vos Como yo Como cualquiera de nosotros Que se están ganando la vida De una manera correcta Lastimosamente El pequeño porcentaje De personas que hacen daño Le tachan el nombre Y le tiñen el nombre A la mayoría Pues Así es Hablando de otro tema Daniel ¿Cómo surgió Ese amor Por ayudar A los más necesitados? A los más necesitados Sabemos que Existe Operación Frijol Una actividad Muy bonita Que se dedicó Y se dedica A ayudar A los que no tienen Alimento En situaciones De riesgo Extremas De pobreza ¿Cómo nació Ese amor O esa idea Por querer ayudar Al que menos Tiene Y al que más necesita? Bueno En el caso De Operación Frijol Es un proyecto Que nace en la pandemia Pero que Igual que el milenio Los sentimientos Y las ideas Y la inspiración Viene desde mucho antes O sea Son cosas que se inculcan Desde antes Que uno la va pensando Yo siempre le digo A la gente Que Lo más bonito Que tenemos Los seres humanos Es Es la capacidad De pensar Y de reflexionar Y de Y de generar ideas ¿Verdad? Hasta hay veces Hasta más bonito Que hacer Porque Cuando uno piensa Uno puede pensar Lo que sea Imaginarse Cosas enormes Grandes Uno puede Aquí adentro Uno puede salvar el mundo Diez veces en un día Y bueno Cuando uno va pensando Uno ya se va dando cuenta Que esto no lo puedo hacer Porque es imposible Y esto sí lo puedo hacer Y por ahí Viene Operación Frijol Nosotros siempre Siempre Tuvimos Hacíamos bastantes Proyectitos pequeños Que Visitas en Navidad Que orfanatos Que asilos de ancianos Pero nunca como Teníamos algo serio Y pues Con estos mismos Compañeros míos Gradados Egresados de la escuela De la secundaria Viendo la pandemia Se presentó Esta situación Y Estando todos Lejos En la universidad Todo via Zoom Todito via Zoom Nos reunimos un día Y es como Ey, hagamos algo Ayudemos Empezó como una simple Colecta de dinero Y de víveres Para ayudar gente Que estaba pidiendo En la calle Porque me acuerdo Que la gente Me mandaba fotos Que habían salido Un montón de personas A las calles Con los letreros A pedir Y nosotros Vaya, vamos a ayudar Y al ver nosotros En esas primeras Veinticuatro horas El apoyo De la gente Habíamos recolectado Como cuarenta mil pesos En cosas Veinticuatro horas Dijimos Ey La gente quiere ayudar Hagamos algo más grande Entonces ahí es donde Ya nos volvemos a sentar Y decimos Bueno Creemos una Una organización O sea Creemos una organización Donde Donde Podamos meter A más gente Donde Donde podamos Donde podamos Que más gente Pueda donar Donde lleguemos Creemos contenido Creemos marketing Creemos videos Y entonces Bueno De ahí viene El frijol Hacemos el diseño Le ponemos el nombre La historia del nombre Eso es para otro día Porque es una historia larga Que operación frijol El loguito Y nos tiramos Lo que sí te voy a decir Es que en nuestra campaña Aún me acuerdo Nosotros Lo hicimos en Abrazos.br Que ahí es donde Se recolectan fondos Ya estoy yo Escribiendo De que vamos De que vamos Lo que es la campaña Y en eso me toca poner Cuánto queremos recolectar Y ya cuando voy a poner Yo digo Cuánto queremos Ni me había puesto a pensar Digo Ya vamos como 5 días En este Ni me había puesto a pensar Cuánto queremos recolectar Tengo yo Y yo digo Un millón de lempiras ¿Por qué no? Digo yo O sea Nunca me imaginé Que vamos a recoger un millón Pero ¿Por qué no un millón de lempiras? Y te pongo Un millón de lempiras Y entonces ya pongo Y ya sale la campaña A la media hora Y todo el mundo Los de operación frijol Mis amigos Uy ¿Por qué pusiste un millón? ¿De dónde te salió el número? Cosa mía Yo puse un millón No sé No sé por qué Llegamos al millón En semana y media O diez días Llegamos al millón de lempiras Y ejecutamos Y más importante Que llegar al millón de lempiras Ejecutamos el millón de lempiras Y dimos Cualquier cantidad de bolsas Creo que fueron 12 mil bolsas Al final las que dimos Pero Antes de terminar El tema de operación frijol Hay una cosa que Ya en retrospectiva Es muy importante mencionar La experiencia fue hermosa Fue Uno Uno que se sentía Como impotente Porque yo estoy En Nueva Orleans aún Estoy encerrado en mi casa En plena pandemia Estoy viendo que mi país Se va A hacer un desastre Porque ya sabíamos Que el sistema de salud No estaba listo Se detienen las capacidades Productivas por un tiempo Mucha gente queda sin empleo Vos sabes que va a haber un problema Y entonces Esto te llena un poco Porque estás ayudando Aunque sea de lejos Y eso es emocionante Bonito Muchas emociones Pero Ya en retrospectiva Hay muchas cosas Que te enseña el proceso Número una Reflexión autocrítica Que te la digo ahorita Y ojalá La escuchen dos mil jóvenes Lo que nosotros hicimos No es sostenible Mira que yo te hablé De la sostenibilidad Hace un rato Lo que nosotros hicimos No es una solución sostenible Y aunque estoy orgulloso De que lo que hicimos Muy bonito No es algo Que quiero repetir Y no es algo Que yo le Incentivaría A nadie De hacer Porque regalar Bolsas de comida No es la solución Para Honduras Fue una solución Necesaria De reacción En ese momento Pero Mis esfuerzos Desde ese entonces A la fecha Y en adelante Y no solo los míos Sino de todo nuestro equipo Es y será siempre Crear proyectos sostenibles Y de envergadura De alto impacto No tiene que ser No tiene que ser A millones de personas Pero con que sean Proyectos sostenibles A 10 personas Y que le ayuden A cambiar la vida A esas 10 personas Es mejor Que repartir 12 mil canastas Porque esas canastas En dos semanas Tres semanas Acaban Y ahora hay que Volverles a dar Esa reflexión Es muy importante Porque nuestra emoción De haber hecho Algo importante De haber hecho Algo bonito Y que la gente Te dice Que cool sos Que pilas sos Que sos el futuro De Honduras Se nos puede perder El norte De cuál es la Cuál es la misión De esto O sea Cuál es el propósito Y es ayudar a la gente Y ayudarla No es hoy Es ayudarla Para siempre Y la otra Cosa Para terminar Es que todo Lo que logramos Que allá Fue siendo Nosotros mismos Fue siendo jóvenes Y esa esencia De la juventud No se puede perder Que se me pisa En viernes Pero ocurre mucho En Honduras Que el joven Se quiere forzar A ser adulto Especialmente a mi edad Cuando ya empezás A laburar Y que vos sentías En la oficina Y que buenas Licenciado Y que los correos Y esos correos Así Y toda esa metodología De correos electrónicos Que tarda una hora Escribir un correo Queremos forzarnos A ser adultos Ser joven Ser joven Una cosa muy importante Positivo Hemos visto Positivo Le puedes dar A toda esa juventud Que ha perdido Que se ha perdido La esperanza Hago mi maleta Y nos vamos Apagamos las luces Y literalmente vámonos Todos los que podamos Nos vamos Porque no hay nada Que hacer Yo si creo Que hay esperanza Yo lo que creo Es que hay miedo Yo lo que creo Es que Hay desconfianza Lo que creo Es que Nos sentimos Defraudados Nos sentimos Impotentes ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Pero Creo que si hay esperanza Porque si no hubiera esperanza Y no te lo digo yo Si no te lo digo Por gente que conozco Un montón de jóvenes No estarían haciendo Lo que están haciendo Un montón De adultos No estarían Lo que están haciendo ¿Con qué motivación Te puedes levantar vos Como periodista Todos los días Si crees que no hay Una esperanza En este país ¿Con qué motivación Me puedo levantar Yo todos los días Para tratar de ayudar A los jóvenes A empoderarse Si yo creo Que no hay desesperanza? ¿Con qué motivación Se puede levantar Un doctor Todos los días En plena pandemia Para querer salvar vidas Si cree que El futuro De este país No hay esperanza? Lo que sucede Es que Estamos en un punto Donde Nos hemos dado cuenta De que estamos Impotentes Nos hemos dado cuenta Que estamos defraudados No solo lo estamos Sino que Hemos reconocido Nuestras situaciones Y Hay dos vías Para donde nos podemos ir O sea Podemos tomar Uno de dos senderos Podemos tomar El sendero Del cinismo El sendero De la desconsolación No vamos a hacer nada O podemos tomar El sendero De La responsabilidad Compartida Y de la misma esperanza Y decir Vamos a hacer algo Hace Hace dos días No hace dos días No fue Qué mal estoy Hace una semana Salí en frente a frente Y en frente a frente Yo dije una cosa Bien breve Y la quiero alargar Y es que Todo lo que no se ha hecho De arriba para abajo Es momento que lo hagamos De abajo para arriba Nos toca a nosotros Intervenir y hacer Ya no podemos Solo Esperar Que alguien Va a venir a Honduras Y va A solucionar Los problemas Que se están haciendo Que es que existen Es nosotros Buscar cómo lo solucionamos O sea No sé cómo Porque son muchos problemas Vuelvo al tema De la comunidad Ey No es que Que ella O que Daniel Van a solucionar Todos los problemas Vos solucionar El problema Que vos ves Al lado tuyo Cerca tuyo En tu comunidad En tu vecindad En tu misma casa En tu misma casa Hay problemas En tu familia En tus amigos Crea impacto Cerca tuyo Y después Vamos a solucionar Los problemas Pero va a tener que ser De abajo hacia arriba Ese es el camino Que tenemos que tomar Entonces A los jóvenes ¿Qué les digo? Olvídense completamente De quienes han generado problemas Olvídense completamente De quejarse solamente Está bien Quejense Yo me quejo también a veces Que su Prioridad número uno Es que ustedes busquen Cómo solucionar problemas El que sea El que les apasione El tema Que a ustedes les guste Lo que están estudiando Si ustedes creen Que en su área de estudio En su ciencia En Honduras Hay problemas Busquen cómo solucionarlo Si usted es un arquitecto Y usted cree Que los planes De diseño de ciudad Están mal Haga un grupo De amigos Arquitectos jóvenes Y no sé Busquen crear Políticas públicas De nuevos proyectos De diseño De ciudad Si usted es Un joven Que le gusta El medio ambiente Haga su equipo Del medio ambiente Y crean una organización Que se dedique A incentivar La sostenibilidad ambiental Si usted Es una mujer Que tiene un caso Personal De abuso O tiene amigas Que tienen problemas Que han tenido abuso En sus casas O casos similares Haga su grupo De amigas Inclusive de amigos Que sean conscientes Y usted promueva En contra del abuso Y de todos los problemas Que tienen las mujeres En este país Si usted es un joven Que Que le gusta Lo que sea Que puede hacer Un grupo de personas Que tiene Una visión similar A usted Ideas similares A usted Ganas similares A las suyas Cree una organización Cree un grupo De impacto Y Involúcrese Yo no le aseguro A nadie Que van A generar El impacto Que buscan Pero lo que Les puedo asegurar Es que no hacerlo No va a haber impacto De ningún tipo Porque en los últimos Años Y podemos Buscar cuántos 10, 20 Lo que usted quiera No ha sucedido Entonces O no hacemos nada Nos vamos por el camino Del cinismo O nos vamos nosotros Por el camino De hacer las cosas Nosotros Responsabilidad Compartida Responsabilidad En las manos De cada uno De nosotros Si hay esperanza Si hay esperanza Me levanto Me levanto todos los días Porque creo que hay esperanza Porque yo tengo esperanza Y sobre todo Porque Hay una oportunidad Hoy más que nunca Gracias a Las redes sociales Gracias a Cómo se ha visto El mundo Por la información Que está afuera De conectarnos Y porque Cada día Que yo me pueda Conectar Con un joven Diferente Con ganas Va a ser un día Que yo voy a tener Más ganas aún De seguir adelante Con mis proyectos Muchas gracias Daniel Gracias por tu tiempo Por esas palabras De ánimo Sé que va a ser De mucha ayuda Mucho ánimo Para muchas personas Que tal vez Como decir No han perdido La esperanza Pero sí Están Han perdido el norte Te damos muchas gracias Muchos éxitos En tus planes En tus proyectos Venideros Sabemos que Esta semilla Que estás sembrando Ahorita Va a dar mucho fruto Y gracias también Por ser un gran ejemplo Para los jóvenes De Honduras Dentro Y fuera de nuestro país Gracias 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 a vos Por la invitación Y gracias a A mis amigos De tu nota También por considerarme Para mí es un honor Siempre poder contar Mi historia Sobre todo Porque la historia Cada uno de nosotros No es nuestra Sino que es De todo Y cómo podemos Impactar a los demás Entonces Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros